bienvenido a tu canal de todo un poco hoy le traigo lo que es el unboxing de los yaomis el 2 basic bueno podemos observar a simple vista con lo que son los dispositivos anteriores que fueron muy buenos la verdad tuve tiempo utilizándolo y las cajas son muy similares la única diferencia de los el 2 basic es que un poco más ancha también indican lo que son las capacidades cada uno y la verdad lo que es el material donde vienen es como un poco grueso como es matado y se siente como rústico cuando se frota también podemos observar lo que viene siendo la característica lo cual es los dispositivos tienen una duración de 5 horas y la caja tiene una autonomía de 20 horas bueno estos dispositivos mayormente vienen con bluetooth 5.0 como sus generaciones anteriores la duración de carga viene siendo de una hora y media más o menos bueno en un código de audio tenemos lo que viene siendo el hace y el sbc también tienen un alcance de 10 metros y vienen con un sensor touch de doble toque bueno vamos a empezar a abrir lo que viene siendo la caja podemos observar que hay otra caja también un poco gruesa y aquí están los dispositivos vamos a poner por acá y vamos a comenzar con lo que viene siendo el cartucho tiene una cinta de protección aquí abajo tenemos lo que viene siendo el cable usb tipo c que se le agradece el tipo de tecnología que hayan utilizado ya que lo anterior era micro sd el cable viene siendo como un poco engomado de buena calidad y vamos ahora con lo que es el cartucho de carga bueno a simple vista podemos observar que es un poco como diría la palabra ergonómico y también tiene un acabado mate muy bonito la verdad se siente liso al tacto y la verdad que es muy 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 chévere una vez abierto tenemos lo que es la tapa es como si fuera magnética una la de tapa y se siente como si fuera la presión cuando cierra bueno ahora vamos a ver lo que tenemos acá creo que aquí hay algo más me imagino que tiene que ser el manual como los anteriores dispositivos pero no quiere salir bueno ahí salió tenemos acá lo que es el manual de los dispositivos está en un acabado muy bueno como de calidad la verdad la letra se ve muy bien eso quiere decir que el dispositivo no es falso también porque las copias el papel se siente como si fueran de hojas de maquinilla sinceridad y vamos allá a lo que vinimos señores vamos a ver cómo se comportan estos dispositivos la verdad es muy ligero un poco grande pero se siente muy bien aquí también podemos observar tiene también un acabado mate no sé si se logra enfocar tiene como si fuera letras que le puedo decir el dispositivo es muy muy liviano aquí podemos también ver lo que es el micrófono en la parte de abajo los dos pines de carga también tenemos lo que la parte que es touch con otro micrófono más y ahí está el sensor de de proximidad esto es para cuando uno se coloca el auricular en el oído ellos automáticamente reproducen la música ya cuando uno se lo quita pues se para aquí tenemos lo que es el estuche cuando uno lo abre el prende automáticamente se prende el led de carga y es una forma también para poder sincronizar los dispositivos y también lo que es la parte magnética que permite que los dispositivos no sean tan fácil de perderse también se encuentra en este lado lo que es la parte magnética lo que se agarra al cartucho bueno una vez acá podemos darnos cuenta que en la forma al parecer a diferencia de otro dispositivo éste tiene taron por una forma cuadrada que la verdad cuando uno sólo colocan lo que es los bolsillos es un poquito incómodo la verdad de todo dispositivo en el tiempo que lo uso son muy agradables ya lo que viene siendo con la latencia que es uno de los problemas graves en algunos dispositivos inalámbricos la verdad que se comportan muy bien hay en el mercado que se comportan mejor pero la verdad calidad-precio muy bien excelente la verdad uno no puede exigir mucho lo que son dispositivos de 40 dólares pero a diferencia de otros dispositivos en el mercado de gama premium la verdad este se los recomiendo perfectamente en juego un vídeo lo que sea ellos se desempeñan bien hay una aplicación para utilizar para utilizar los dispositivos la cual le dirá lo que es la carga de cada uno de los auriculares más la década tuya bueno y eso es todo de la review si te gustó el vídeo dale la suscríbete y compártelo en dado caso que te interesa comprar estos dispositivos te puedo recomendar que lo compre en amazon ya que en otras tiendas virtuales es más propenso a que te vendan una falsificación